Muy buenas a todos, soy Marco Oliveras de Virtua Racing Girona. Hoy voy a hacer un vídeo que es un poco diferente, pero es un vídeo que creo que es muy interesante. Para todos los que os gusta el SimRacing, pues voy a enseñaros mi top 5 personal de los 5 canales que más me gustan. He intentado evitar durante todo este proceso de captar los canales y de ver qué canales eran los que yo creía que eran mejores, he intentado evitar lo que son canales más conocidos y poner canales que no conozcáis tanto, ¿vale? Porque, bueno, para dar un poco de visibilidad a esos canales y para que veáis que hay mundo más allá de Heiki, ¿no? O sea, y no digo que Heiki sea un mal canal, ni mucho menos, pero para que veáis que hay mundo más allá de Heiki y hay canales pequeños que la verdad es que se lo curran bastante. Vamos a ir de menos a más. Vamos a comenzar por el número 5 y vamos a comenzar por los canales que son menos puristas. Menos puristas no quiere decir que sea peor el canal, simplemente quiere decir que es un canal más abierto y que se dedican un poco más a todo, que no solo toca el mundo del SimRacing. En el top 5 tenemos al canal de Juan Trotamundos. Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos en este blog número 134. Como podéis ver, vamos a iniciar el próximo evento en el que hoy trataremos... Bueno, ya veis, ¿no? Lo primero que destaca de Juan Trotamundos es la edición que tiene. Podéis ver que tiene de fondo lo que es la captura del juego y él está aquí con su coptip de cara. Es una edición más que 2.0, yo diría 3.0. Es una pasada, ¿no? De la manera que se ha recortado y se ha puesto ahí el fondo en el juego. La verdad es que está muy guapo. Yo creo que de todos los canales que vais a ver es el que mejor edición tiene y el que para mí más se le ocurra en cuanto a configuraciones y cosas así. Porque podéis ver que tiene vídeos donde enseña a configurar un volante, que es el Fanatec, que hace poco que se lo compró. También tiene reviews de volantes y tal. Y podéis ver que enseña los settings de una manera muy acurada. O sea que el tío se ha informado muchísimo antes de hacer el vídeo y te va diciendo cada apartado para qué sirve, en qué vas a anotar, etc. Creo que puede ser de mucha ayuda para todos aquellos que estáis buscando configuraciones, etc. Ya os digo, no es un canal 100% sin racing porque podéis encontrar un boxing de figuritas de estas de personajes de series, un boxing de productos. Podéis encontrar, por ejemplo, reviews sobre su ordenador gaming. Un pilón de cosas, ¿vale? No solo cosas relacionadas con el mundo de sin racing. Pero me gustó porque lo que enseña en el sin racing, la verdad es que lo hace bien. Lo que hace en el campo de sin racing, lo hace muy bien, tiene muy buen equipo y hace una edición muy guapa. Artificial. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿eh? Tal vez con la izquierda, no con la derecha, ¿eh? Ahí, ahí. Bueno, vamos con la posición 4 de este top 5. Este es el canal de Digiprost. Digiprost sí que es un veterano, es un tío que lleva mucho tiempo en esto. Tiene muchísimos suscriptores, no sé si tiene ciento y pico mil suscriptores. O sea que es un canal bastante grande. Pero creo que es un canal que lo tenía que mencionar porque es un tío muy cercano. Que da, desde el minuto uno que está hablando, pues ya ves que es un tío muy campechano, muy cercano. Y además es un tío que toca un poco de todo, ¿no? O sea, cualquier cosa que sale en el mundo del sin racing en cuanto a juegos, pues se lo instala y lo prueba. No se queda con nada. O sea, tanto lo puedes ver con un vídeo de Assetto Corsa, como un vídeo de racing, como en R-Factor, como automovilista. Lo puedes ver en todos los sitios. Y la verdad es que también tiene muy buen equipo. Es el típico que juega con las tres pantallas. Tiene un buen equipo. La edición a lo mejor no está tan currada, pero sí que lo que se tiene que ver se ve bastante bien. Y hace bastantes tutoriales de cómo instalar cosas, cómo configurar cosas. Sobre todo instalación de juegos, de PC, etc. Y la verdad es que está muy bien. Vamos con el vídeo para que veáis un poco, a ver qué os transmite. Muy buena gente. Bueno, pues estoy en la página web de Sim Racing System, SRS. Bueno, esto es una web de competición para juegos como Ray Run o Assetto Corsa. También para R-Factor 2 y automovilista. Lo que pasa es que yo eso no lo he instalado. Así que me voy a centrar en Ray Run y Assetto Corsa. Bueno, ya podéis ver. Es que es un tío que tan solo abre la boca y ahí dice Hostia, es un tío cercano. Se lo ve un tío sencillo. Una persona... Se lo ve buena persona. No sé, a lo mejor yo saco muchas conclusiones con dos frases. Pero sí que la verdad es que transmite muy buen rollo. Y pese a ser un canal grande, pues creía que tenía que estar aquí. Y que bueno, a lo mejor hay gente que no lo conoce. Y está muy bien, ya os digo. Podéis encontrar casi de todo en su repertorio de vídeos. Venga, vamos con la posición número 3 de este top 5. Este es el Capitán Funky, CP Funky. Es un youtuber que lo conocí así de rebote. Se unió a nuestro grupo de Facebook. Es un youtuber pequeño, tiene 900 suscriptores creo. Pero la verdad es que hace unos vídeos... Con perdón, de puta madre. Hace unos vídeos muy, muy, muy guapos. Y con una edición bastante currada. Normalmente suele tener una cámara que enfoca los pedales, otra que enfoca el volante y después la captura misma de la pantalla. Que suele grabar siempre en Full HD o Act de Ultra. En este caso. Y veréis que está muy bien. Toca solo PC, por lo que yo he visto. Y trabaja mucho con DIR 4, Assetto Corsa y R-Factor 2 también lo he visto. Está muy bien. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Aquí os habla el Capitán Funky desde DIR 4. Venga, ya estamos en el área de servicio. Y como veis, ahí estoy con mi coche de mi equipo, C-Funky. Tengo una copiloto femenina. Y qué más os puedo explicar. La configuración, ya sabéis, la tengo por defecto. Lo que es amortiguación, diferenciales y todo el tema. Lo tengo todo por defecto. ¿Vale? Pues venga. No demoremos más. Por cierto, Eidan Jesús. Un saludo. Y otro día elige uno un poquito más fácil. ¿Vale? Venga, vámonos adelante. Venga, chicos, a ver si tenemos suerte. Que con este fiera hay que dominarlo bien corto. Bueno, ya veis, lo que es la edición está muy currada. Tiene un bastante buen equipo, aunque creo que no juega ni con Coptic. Pero la verdad es que lo tiene bastante bien montado. Y no sé, es un tío que hace vídeos muy entretenidos. Y pese a que no lo he visto corriendo en ninguna competición y tal. Pero bueno, yo creo que lo hace como hobby y eso lo transmite. Y está muy, muy bien. Ya os digo, todos los vídeos que hace, para mí, no tienen desperdicio. Porque la verdad es que la edición que podéis ver ahora mismo en pantalla. No sé si alguna vez habéis editado vídeos. Pero la verdad es que es un curro. Porque estamos hablando de una cámara en los pedales. Una cámara en el volante. Una vista de la repetición con la cámara exterior arriba a la izquierda. Y una vista en tiempo real, no digásemos, o de la captura del juego en tiempo real. O sea que yo creo que está muy, muy elaborado. El sonido es bueno, todo es bueno. Es un canal que me sorprendió mucho. Y que me gusta mucho, me detengo mucho. Son unos de los vídeos que cuando lo veo, pues me tomo mi tiempo para verlos. Porque la verdad es que disfruto y me gusta mucho. Pues venga chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, suscribiros al canal. Dadle a like. Compartidlo con vuestros amigos. Y aquí me tenéis para lo que haga falta. Capitán Funky, un abrazo muy fuerte. Y hasta un nuevo vídeo. Chao, chao. Bueno, vamos con la posición número 2 de este top 5 de canales simracing. Este es el canal de Kenny500. Es un tío bastante purista. Casi casi hasta ahora yo creía que era el más purista de todos. Y ya lo veréis, es un tío que mayormente es pro iRacing. O sea, casi todo lo que juega es iRacing. Es un tío que compite bastante. Se le da bastante bien. Está siempre bastante arriba. Y la verdad es que sus carreras son bastante frenéticas. Da bastante emoción a las carreras. Y me gustó también porque es un tío muy sencillo. Quizás ahora se comienza a desatar un poco y habla un poco más. Pero era un tío bastante callado, que no hablaba mucho. Pero sí que lo que decía es lo que tenía que decir en el momento. Por lo que le había sucedido y tal. Y nada, es un tío que me gustó bastante. Y hace bastante tiempo que lo sigo. Y de momento no ha cambiado mucho el canal. Sigue en su línea. Y un tío bastante competitivo. Ya os digo, muy pro de iRacing. Aunque el vídeo que vamos a ver es en Assetto Corsa. Sí que hace algún salto de iRacing y enseña alguna otra cosa. Pero la mayoría de vídeos que tiene son muy enfocados a iRacing. Vamos a ver un poco el vídeo de Kenny500. Buenas a todos y bienvenidos al canal. Estamos en este primer evento especial que vamos a hacer en Assetto Corsa. El evento se llama Ready for the Party. Y el circuito es el circuito de Barcelona, Monveró. Con el Porsche 911 GT3 de 2016. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da. 49,5. 1,49,5 es el oro. 50,5 la plata. 52,5 el bronce. Vamos allá. El coche lo ajustamos como nosotros nos sintamos más cómodos. Esta altura para mí es perfecta. Y vamos allá. Bueno, podéis ver que también graba los pedales. Tiene una captura que se le ve el rostro cuando está jugando. Y después, de la manera que tiene que grabar él. O sea, él no graba normalmente con capturadora. No graba lo que es el contenido directamente de la tarjeta gráfica. Sino que graba también con una cámara externa. Enfocando a los tres monitores. Porque él juega con tres monitores. Sí que tiene un equipo muy profesional. Va con cóptic de aluminio. Tiene siempre lo último en cuanto a pedales, volante. De vez en cuando le llega alguna cosa y hace alguna review. Y la verdad es que es un canal que está muy, muy bien. Me cae muy bien este tío. Y, joder, creo que es un tío que no va de postureo. Simplemente le gusta esto. Y, bueno, yo creo que podéis encontrar buen contenido aquí. Sobre todo si os gusta e-racing. Si os gusta todo el tema de lo que son periféricos y así. Y, no sé, creo que como a mí me gustó y me ayudó mucho este canal en su día. A comprender un poco más todo esto de e-racing. A ver cómo conduce la gente más pro. Pues creo que os puede ayudar. Pero, bueno, creo que es suficiente ya. Espero que os haya gustado el evento. Que probéis vosotros también. Y, nada, espero vuestras impresiones para seguir haciendo vídeos de este tipo. Y eventos de este tipo. Así que, nada, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Bueno, y ya llegamos a la primera posición de este top de los 5 canales de simracing preferidos. Este es un canal amor-odio. Porque cuando lo comencé a mirar, la verdad es que me daba un poco de rabia la Gartija Razer. Tenía ahí porque, bueno, excluía a mucha gente del simracing. Y es bastante radical. Y es un tío que o te cae bien o te cae mal. Pero lo que me gusta de él es que es un tío de cero postureo. Lo que tiene que decir lo dice. Le da igual si te vas de su canal, si te quedas. Y eso para mí yo lo valoro. En un mundo que hoy en día el postureo es lo que más se lleva. La gente sincera y que demuestra cómo es de verdad. La verdad es que escasea mucho y me gusta mucho eso de él. Y después que es un tío, yo creo que es el canal más purista de simracing que he visto jamás. O sea, no he encontrado ningún otro canal que sea más purista que este. Es un tío que prima por delante de todo lo que es el realismo. Él quiere que cuando se sientan al simulador sentir lo máximo a la realidad que te pueda transmitir. Y como podéis ver tiene todos los aparatos periféricos y todo lo que haga falta para intentar transmitir lo máximo. Lo que sería llevar un coche de carreras de verdad a la simulación. Aparte que es un tío que viene de hace años y que nos explica cosas de historia de tiempos atrás en cuanto a la simulación. Cosas que no sabía, datos curiosos y que está muy bien. Que se ve que sabe de lo que habla y que hace tiempo que se dedica a esto. Ya os digo, es un poco polémico porque a veces sí que se puede meter a criticar a los que jugamos a Gran Turismo. O a los que jugamos al Fórmula 1 2017. A los que no tenemos este pedazo de equipo. Y bueno, por eso os digo que es un poco amor-odio. Pero bueno, yo he acabado comprendiendo dónde quiere ir a parar él. De hecho, yo le he hecho muchos comentarios criticando sus vídeos y me ha respondido. Y bueno, ya os digo, amor-odio. Pero la verdad es que al final es un tío que me ha acabado ganando. Que me gustan sus vídeos y que, bueno, ahora os voy a dejar aquí con un trocito para que veáis el simulador que tiene. Y solo con ver un par de curvas en este simulador lo vais a entender todo. La verdad es que el coche se comporta muy similar a la realidad. A mí, ya os lo digo, que la Seto Corsa me encanta. Me parece de lejos en el mejor simulador. Lo que este transmite. Derrapo ahí un poquito. Veis que el tercer motor del cockpit se ha movido ahí. Voy a derrapar un poquito de entrada aquí a ver si puedo. No, tengo subviraje y no ha patinado. Vale, estamos en la recta de meta. Veis cómo se mueve el asiento. Bueno, ya podéis ver que tiene el Motion. Se le mueve por todos los lados esto. Además, lo lleva durísimo. He visto muchos comentarios que dicen, hostia, bájate el Motion. Que, hostia, que pierdes tiempo así, ¿no? Porque te mueves mucho. La verdad es que te dificulta la visibilidad. Te dificulta el poder estar en una buena posición en todo momento para trazar las curvas. Pero a él le da igual la velocidad. A él lo que quiere es, ya os digo, simular lo máximo posible en coches real. Y le da igual si no hace buenos tiempos. A él lo que quiere es, lo que os digo, la máxima simulación posible. Y es por eso que es un tío un poco radical. Hasta ahora subía vídeos con bastante frecuencia. No sé si es un vídeo semanal o así. Sí que hay a lo mejor semanas que no sube nada. Que está un poco fuera de juego. Pero bueno, subía mucho eRacing. Y Assetto Corsa. Lo que pasa es que, bueno, eRacing se ha ido comercializando. Y la verdad es que con la evolución de Refactor, sí que últimamente lo vemos mucho en Refactor 2. Creo, yo también estoy de acuerdo con él, que Refactor 2, por lo que yo he probado hasta ahora, es uno de los mejores simuladores. Y ya os digo, prácticamente es solo Refactor 2 lo que juega. Últimamente, vaya, es lo que veo. Lo he visto apuntado en alguna que otra competición. Y no lo hace nada mal. Lo que pasa es que, ya os digo, con todos los periféricos que tiene, muchas veces todo eso le va en contra, ¿no? A la rapideza. Y es lo que dice él, ¿no? Que a veces, pues, un tío con mando puede ir más rápido que él, que tiene todo esto, ¿no? Pero, claro, dice que eso no es un simracing porque no simula absolutamente nada. Y tiene toda la razón. Pues nada, ahí os dejo con la primera posición de este Top 5. Espero que os haya gustado. Es un vídeo diferente, pero hace tiempo que lo quería hacer porque, hostia, pensaba, joder, conozco unos canales que no sé yo si la otra gente los conoce. Y a lo mejor os pueden interesar porque, ya os digo, es un poco más variado lo que os he enseñado. Tenéis un poco de todo donde escoger, ¿no? Si queréis simulación pura y dura, pues tenéis aquí el número 1, el Lagartija Razer, que será simulación pura y dura. Y si queréis un tío más light con Juan Trotamundos, pues tendréis un tío que toca un poco de todo. Tanto se puede pasar a Play 4 como a PC y os jugará un poco a todo, a cosas más comerciales. Y después el Capitán Funky a lo mejor está ahí en medio, ¿no? De estos dos. Sí que es verdad que solo juega en PC, pero es más comercial, no hace competiciones. Y los vídeos están más bien realizados y son para disfrutar más los vídeos. Yo creo que el Capitán Funky es de los que más disfrutaréis visualmente los vídeos. Y nada, me despido, espero que os haya gustado. Nos vemos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!